Compañero Ricardo Cabrisa Ruiz, Vicepresidente del Consejo de Ministros y Ministro de Economía y Planificación. Compañeros de la Presidencia, distinguidas autoridades y jefes de delegaciones que nos honran con su presencia en la inauguración de este 34º, la 34ª edición de la Fera Internacional de la Habana. Dirigentes de cámaras, asociaciones y otras organizaciones empresariales que se encuentran entre nosotros, expositores cubanos y extranjeros, estimados invitados de diversas partes del mundo que nos acompañan en este día, amigas y amigos de Cuba que un año más se reúnen junto a nosotros en este foro. Mr. Ricardo Cabrisa Ruiz, Vicepresidente del Consejo de Ministros, members of the presiding board, distinguished authorities and heads of delegation honoring us with your presence in the opening of this 34th edition of the Havana International Trade Fair, executive officers of chambers, partnerships, and other business organizations with us today, Cuban and foreign exhibitors, dear guests from different parts of the world joining us today, friends all of Cuba, who once more this year, are with us in this forum. Haciéndoles llegar un cálido saludo en nombre del comité organizador de este evento, les damos la bienvenida y agradecemos su presencia en este acto inaugurado. Resulta de gran satisfacción para nosotros celebrar la apertura de una nueva edición de la Feria Internacional de la Habana. Este evento, que se realiza desde el año 1983, nos reúne anualmente para fomentar los vínculos económicos y comerciales de Cuba con el mundo y es, sin lugar a dudas, un espacio esperado por el empresariado cubano y foráneo y una cita casi obligatoria para los negocios con nuestro país. On behalf of the organizing committee of this event, I convey warm greetings and we welcome and thank you all for your presence in this opening ceremony. Celebrating the beginning of a new edition of the Havana International Trade Fair is a great satisfaction for us. This event, which has been held since 1983, gathers us every year to boost Cuba's economy and commercial bonds with the world. No doubt, this is a forum longed by Cuban and foreign business persons and virtually a compulsory appointment to make business with our country. Hechos y datos concretos nos confirman la relevancia de la Feria de La Habana y su consolidación como bolsa comercial de carácter general más importante de Cuba y el Caribe y una de las más representativas en América Latina. Se han acreditado más de 3.500 expositores en un área de 28.934 metros cuadrados del que convierte esta edición de la Feria en la más grande de los últimos años. Nos complace que en esta ocasión se han registrado empresarios de 73 países, nueve más que en la 33ª edición de la Feria. Se ratifican Venezuela, China y Rusia como importantes socios comerciales con destacada presencia y nuevamente España como el país más representado. Han incrementado sustancialmente su participación Francia, Italia y Japón y nos satisface recibir por primera vez a Etiopía, Gabón y Tanzania. Concrete facts and data confirm the significance of FIAB. Its consolidation as the largest multi-sector fair in Cuba and in the Caribbean and among the ones with major representation in Latin America. Over 3.500 exhibitors have been accredited in an area of 28.934 square meters which turned this edition of Havana International Trade Fair into the biggest one in the recent years. We are pleased that business executives from 73 countries have been registered at this occasion, nine more than in the 33rd edition of the Havana International Trade Fair. Venezuela, China and Russia are ratified as important trade partners with an outstanding presence in the fair and once again Spain is the country with the highest representation. France, Italy and Japan have substantially increased their participation and we gladly welcome Ethiopia, Gabón and Tanzania for the first time. Como habrán apreciado desde la llegada al recinto ferial y podrán constatar cuando recorran las áreas de exposición, en esta oportunidad se han sobrepasado considerablemente los límites físicos de espacio con que cuentan los pabellones de ExpoCuba y se han aplicado ingeniosas soluciones para aprovechar todas las ubicaciones posibles. Este crecimiento significativo de la cantidad de empresas y países representados no solo es una expresión de la confianza del empresariado en la utilidad de este evento y de los méritos que ha ido adquiriendo como feria comercial. Pensamos que además y fundamentalmente es una demostración del creciente interés que a nivel internacional está generando el mercado cubano y el reconocimiento de las oportunidades existentes a partir de las perspectivas de nuestra economía. Es también una demostración más del amplio rechazo de la comunidad internacional al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra Cuba. As you may notice, since your arrival to this venue and you will be able to see it for yourself when you walk the exhibition areas, this time, the physical limits of the exhibition areas in ExpoCuba pavilions have been extensively exceeded and we have applied with the solutions and we have applied with the solutions.